¿Qué es la convivencia del pasado con el futuro o con el presente? Evidentemente, un edificio como el Correo que tenía una personalidad muy definida, además construido notablemente, en la cual se cambian las funciones, ya hay un gran desafío. Y ese desafío, digamos, establece conjeturas interrogantes que no siempre se resuelven bien. Por lo que yo he visto, evidentemente, han tomado desafíos muy audaces y, obviamente, han sabido convivir la audacia con la historia. Y eso no cualquiera lo resuelve bien. Y en este momento yo veo que está en muy buen camino. La obra me parece extraordinaria. Va a ser un muy buen ejemplo que va a aportar a la ciudad. Y esperemos que podamos tener muchos eventos culturales para que la gente lo use y valore realmente todo este esfuerzo que se hizo. Los edificios son organismos vivos y hay que permanentemente ocuparlos, disfrutarlos y usarlos. Me parece un muy buen ejemplo desde el lado cultural, en lo que respecta a la parte técnica, también pondero, todo lo que se ha podido hacer. Y bueno, va a quedar un muy buen sello para la ciudad y para el país. Porque no nos olvidemos que acá y en rigor me han pedido colegas del interior de poder conocer la obra, que en algún momento lo vamos a traer. Esto es para todos los argentinos. Así que, felicitaciones para todos.